Hey Shula Hace rato que vi tu perfil y me entró la duda Si pudiera contigo salir dime si andas sola Que no veo la hora pa' conocerte en persona No hay dime si es ahora Ahora nos vamos de Pateperros a Tlisco a conocer uno de los lugares más hermosos para comprar flores, plantitas para la casa, para decorar, comida deliciosa y vamos con un amigo, ¿cómo estás? Y mi hija Lini, saluda y un barbón Esa es la rolita que vamos a seguir llegando camino en la carretera de Jofar Busquenla en el I de aquí abajo para que la descarguen totalmente grande Pues les cuento, ya estamos en Atlixco Nos encontramos con esta alfombra, le dijeron, gigante de puras flores Tienen algunas figuras Allá está una estrella Es que esta es una Katrina Una Katrina gigante Sí, vea, allá está su cara Y su sombrero, estas son sus manos Es que no se aprecia chido desde acá No, es que hay que estar más arriba Hay que estar más alto Es una Katrina gigante Ahí se alcanzan a ver Está preciosa Esta es una calabrota Aquí se pueden ver los cráneos de alfeñique Sí se ven aquí La creatividad que pueden tener estas personas Mira que hicieron esto Este es un cráneo gigante Un cráneo prehispánico Prehispánico Como cuánto puede medir ya todo esto que hicieron de flores No sé, pero son unos tapetotes muy grandes Chécate Súper, súper tapetes Este es el zocalito de Atlixco Está precioso Vamos a ver qué restaurancitos ricos vemos Un cafecito A ver qué nos vamos tratando Está súper, súper pintoresco Y muy lindo Atlixco Ahorita nos acaban de recomendar Unos heladitos de chapulines De mole, de hojaldra De pinole De pinole Helados de todo Vamos a ver qué tal están Quisiera probar los de chapulines Porque... El mole me gusta Pero no sé qué tal sepa el helado Entonces vamos a ver qué tal Sale Y ya hemos llegado al lugar donde venden estos heladitos Que se llama De chapulines De chapulines, mole, pinol Vamos a ver qué tal están Helado, helado Vámonos entonces a ver qué hay Ya estamos en los helados De sabor exótico Hay de helado de hojaldra Mole poblano ¿Nos puede dar probada? Helado de dulce de calabaza A ver, yo quiero probar de mole poblano No De helado de dulce de calabaza De dulce de calabaza Hay de hojaldra De pinole Son unos helados acá muy... De grillo Hay de chapulín Hay de chapulín Hay de chapulín también ¿Tiene helado de choculín? Este es de hojaldra De mole ¿Cuál es mole este? Este es de hojaldra Wow Es la huella Oye, está chido ¿Señor? ¿Señor? Hay de chapulín Este es de chico ¿Señor? Eh... ¡Uh! Sí, sí, sí... ¿Señor de dos? ¡Que modelling! ¿Señor de dos? Hay de de chapulín ¿Señor de un pequeño niño ¿El limone? ¿El limone? No. ¿El pinone? ¿El pinone? Sí. ¿No quieres de... de dulce de maravilloso? ¿No es febrado de limbo? Sí. Pero ahora vamos a tomar el mensaje. Ya estoy degustando mi rico helado de salabaza. Justo por la ensalada. Está delicioso. Ya pidieron de mole. Este lugar es muy famoso. Hasta aquí ya vinieron también los Beatles a tomar su pulque. Mira, ahí tenemos a Cantiflas con Frida. Aquí les dejo el lugarcito, el nombre de donde venden estos exóticos helados. Para que vengan a comerse un rico heladito. Ya nos vamos de acá porque hay muchas cosas que conocer Beatriz. Aquí tenemos los museos, los viveros. Ahora vamos a ver la exposición de paredes que están bellísimas. Gracias. Mira este de las voladoras de nopal. No, qué chido. Aquí tenemos los de las nopales. Uno que se llama la estación. Aquí la bandera de México. Con el popo. La vieja hermosa. Aquí le escupó lo mágico. Sigo comiendo helado. El techo bravo que está en el plazo. Era como una iglesia. Es antiguo. Es antiguo. Y la están como restaurando. Es una preciosa exposición de faroles. Bellísimo. Sé que te conozco bien. Pero aún no te he visto. Solo existes en mi mundo. Y en los sueños que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!